Y estamos de vuelta con más de Chic Aldi, pero a mí es un placer presentarle a la autora del libro Soy Cuaima y qué, Arly Loto. Bienvenida, Chic Aldi. Gracias. Por aquí tenemos tu libro, mírenlo. Mire qué belleza, Soy Cuaima y qué. Yo creo que este es el libro más comprado por las mujeres. Con ese nombre es perfecto. Claro. ¿De qué se trata un poquito el libro, Arly? Bueno, primero quiero agradecer este espacio que me has otorgado. Ay, no. Gracias para mí. Gracias. En este momento no soy Arly, soy las mujeres del mundo. América, Europa, Asia, África y Oceanía. Porque este es un libro que representa a la mujer del mundo, la mujer positiva. Tan bella. La mujer que lo que quiere en este momento es libertad, respeto y la aprobación de todos sus talentos y sus valores. Nosotros tenemos que salir adelante como mujeres. Eso es lo que nosotras debemos forjar. Que debemos forjar, exactamente. ¿Qué te inspiró a escribir este libro? Fíjate que en Venezuela es muy común que a las mujeres nos llamen Cuaima. Sí. De la misma manera que en otros países a las mujeres las llaman de otra manera. Bueno, pero yo quiero que le explique a las personas que nos están viendo qué significa Cuaima, porque no todo el mundo que ve el canal es venezolano. ¿Cuál es el significado de Cuaima? Cuaima es una serpiente. Es una serpiente agresiva que es muy territorial. Ella no abandona los huevitos cuando lo pone única en su especie. Y nosotras, mujeres, somos territoriales. La que diga que no es Cuaima, no es mujer. Es mentirosa. Es mentirosa. Es mentirosa. Nosotras todas somos territoriales. Nosotras cuidamos lo que amamos. Y como la Cuaima, la lachesis mutamuta, la serpiente, es territorial y cuida su huevitos, única en su especie, nosotras somos Cuaima. Por eso yo dije, ah, nos llaman Cuaima. Pues sí, somos Cuaima. Claro que sí. Ah, somos Cuaima y qué. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir este libro? Mira, aproximadamente un año. Un año, porque cuando el país comenzó como que a deteriorarse un poco desde el punto de vista político, económico y social. Eso fue más o menos nuestro sentimiento, nuestra experiencia en familia. 2004, nuestra hija mayor la enviamos a estudiar fuera, a Estados Unidos. Y yo sentí mucha tristeza, el nido comenzó como que a sentirse abandonado, luego fue la segunda hija y luego el tercero. Entonces yo dije, yo tengo que escribir, yo tengo que... Yo tengo que drenar. Drenar. De una manera. Y entonces yo tomé un curso de escritura creativa y audiovisual en CREA y bueno, me dediqué a eso, a la escritura. Pues soy abogado de profesión, pero escritora de vocación. Siempre me gustó desde pequeño. ¿Es el primer libro que escribes? He escrito, digamos, público, sí. Sí, ok. Porque he tenido otras inspiraciones. Escribí una obra de teatro que se llama Un día en la peluquería. Ay, qué linda. Tuve seis meses instalada en una peluquería observante. Yo creo que no es muy difícil, ¿no? No, 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 no. Estar instalada en una peluquería. Nosotras las mujeres que nos encantan. Es increíble. Te pones bella y además vas escuchando todo lo que está pasando. Pero es que lo interesante es escuchar la vida de cada uno. Y de allí viene entonces la inspiración de esa, digamos, esa obra de teatro. Y luego tengo una historia muy linda de un anciano. Toda una historia espectacular que se llama la historia de Melquiades. Y tengo otro que se llama Aceptame tal y como soy. ¡Guau! No hay garantía ni devolución. Y el último que estoy, que ya lo terminé, lo está leyendo un sacerdote amigo, el rector del seminario de latillos, para darle el pro. Es un homenaje a todos nuestros jóvenes libertadores que han muerto en Venezuela. ¡Guau! ¡Qué bueno! He creado una novela, una novela, una historia de amor basada en todos estos hechos históricos que han ocurrido en Venezuela. ¡Qué bueno! Yo creo que hace falta con todo lo que está pasando ahorita en nuestro país. Sí. Nosotros como mujeres tenemos que tomar conciencia de que somos el fundamento, la base firme para que el planeta continúe rotando. Venezuela, las mujeres de Miami, las mujeres del mundo, somos la base fundamental para cuidar nuestro tesoro, que es la familia. Es así. Y la familia debe ser el proyecto de vida para lograr la paz del mundo. Nosotros las mujeres tenemos que ser fuertes, salir adelante, ser positivas. El pasado nunca va a existir, siempre el presente y salir adelante con el futuro. Es así. Con los pies puestos en la tierra. ¿Soy cua y mi que es la historia de una sola mujer o es la historia de varias mujeres? Es la historia de varias mujeres y al final son relatos breves, historias muy sencillas, muy fáciles de leer, historias muy lindas. ¿Y se puede identificar con cada historia? Yo creo que cada persona que lea este libro se debe identificar con cada uno de estos relatos, unos más que otros. Pueden ser la abuela, la mamá, la hija, la tía, la nieta, la novia, la esposa y al final una novela larga que se llama la novela de Mariela, que es la historia. ¿De cuántas páginas consta el libro, Arly? Es 192, creo que, si mal no recuerdo. Aquí está. Bueno, al imprimirlo en este formato ya fueron 250, imagínate. ¿Y el prólogo a quién va dirigido? Todas las mujeres del mundo. ¿A quién va dirigido esto, Arly? A mi familia. Ay, tan bella. ¿Alguna situación, cuéntanos alguna historia, una anécdota que esté en este libro que, digamos, que nos puede, que nos diga y nos engancha a leer el libro? Bueno, yo creo que la primordial es, sencillamente, el relato que a mí más me conmueve, que es cuando yo voy a, lo que hacemos todos los días, trasladarnos de un lugar a otro, aquellas que trabajan y que se levantan muy temprano, que hacen el desayuno y avanzan, si tienen familia, de la misma forma, pues, organizan su día. O sea, toman una autopista y se consiguen con un tranque, como dicen en Panamá, o una cola, como decimos en Venezuela, o la rush hour, como dicen aquí en Estados Unidos. Y entonces estás pensando miles de cosas. Entonces, vas a tu alrededor y tú dices, ah, me metes esto, observas aquel, o, este, pones música, tú, 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 tu mente va volando. Y uno se monta en ese carro y te pones a pensar, es impresionante. Sí, nosotros, nosotros somos un cortocircuito mental, así que por eso las mujeres somos, tenemos muchas posibilidades de avanzar en ambos sentidos, cuando manejamos o cuando pensamos o cuando llegamos. Sí, 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 pero a mí me pasa que yo no me recuerdo de nada y cuando me monto en el carro a manejar, se pasa el switch. Sí. Es impresionante, te pones a pensar horrible, es horrible. Depende de lo que tengas en la mente y en el corazón, pues, ahí irá el tema. Pero te pones a pensar como, todo va como a millón. Sí. ¿Cuál es la aceptación del libro? Cuéntame cómo ha sido la aceptación. Bueno, imagínate, desde que este libro se publicó en el 2008. ¡Ah! Porque este fue publicado en el 2008 inicialmente, no sé si puedo nombrar el primer. Sí, sí, claro. Mi primer editor fue Fausto Masó. Ok. Y luego pasé a manos, digamos, de mi siguiente editor, que es Marco Díaz, porque él me dio la idea de llevarlo a e-book, en esta versión de Kindle. Ok. Y porque las cosas se fueron complicando en Venezuela, incluso a nivel de papel. Claro. Este, ya pensamos más bien en digital. Ok. Entonces, llevar este libro en digital, pues, requería de una persona emprendedora como Marco y como nuestra, esta empresa de él, que es The Little French E-book. Y, bueno, estamos en manos de esta editorial. Mira, Arly, ¿crees que ser cuayma es malo? Ser cuayma es bueno. Porque ser cuayma es un sinónimo. Primera vez en la vida que yo oigo eso, que te dicen ser cuayma es bueno. Es bueno, porque ser cuayma significa, en la forma como yo lo he manejado y como yo quiero transmitir este mensaje a las mujeres de Venezuela, de Miami y del mundo, es que las cuaymas tienen que ser mujeres emprendedoras, positivas, mujeres que... Autosuficientes. Autosuficientes, que cuiden lo que quieren, que cuiden lo que amen y que orienten a estos hombres, a estos hijos, a estas hijas, para lograr un futuro mejor para nuestro planeta. Nosotras tenemos que ser mujeres emprendedoras, trabajadoras, decisivas, que busquen la libertad, que nos hagamos respetar, pero que también respetemos a nuestro entorno. Exactamente. Ok. Entonces, si nosotras enseñamos, los nuestros aprenden y su entorno también va a aprender. Tienes toda la razón, Arly. Tienes toda la razón. Hay que respetar y ser respetados, las dos cosas, porque si estás pidiendo respeto, tienes que respetar. ¿Planes a futuro, Arly? ¿Vienes con el nuevo libro que me estás diciendo? Sí. ¿Para cuándo más o menos? Vamos a esperar que sea evaluado, leído por nuestro personaje, nuestro querido rector y cuando él tenga el tiempo, lo termine, me avisará. Y una vez que se ha terminado de leer y evaluado y aprobado, porque tiene muchas cosas interesantes, porque esto está concretado, digamos, o basado en una novela y al final es una batalla espiritual, porque estamos viviendo una terrible batalla entre el bien y el mal. Es así. Es la forma como lo hemos absorbido y lo hemos vivido en nuestro país. Tienes toda la razón, Arly. Y entonces, eso fue lo que yo más o menos encaucé en este libro. Y cuando esté listo, se lo entregaré al editor y él me dirá después qué hacer. Bueno, por favor, digamos las redes sociales donde podemos encontrar el libro, tus redes sociales para saber lo que viene para el año que viene. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar el libro? En todas las partes. Primero, espero que este libro lo compre porque es un precioso regalo de Navidad. Sí. Y se puede encontrar en Amazon España, Amazon Estados Unidos, Amazon México, en Barça Nobles, se puede encontrar en Cincy. Y mis redes son Arly Leotó en Facebook, Arly94 en Instagram y mi blog es soycuaimaiqueblogspot.com. Buenísimo. Bueno, señores, ya saben, a comprar este libro Soy Cuaima y Que porque de verdad promete. Está súper chévere y además un buen regalo para estas Navidades, para aprender cómo ser Cuaima y no morir en el intento. Correcto. Hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más de Chic al Día. No te muevas, ya volvemos.